bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy margarity bajo te mando muchos besitos muchos saluditos espero que estén muy bien que seas muy feliz ahora siempre y todos los días de tu vida así que nada yo hoy estoy por aquí que tengo que hacer unas comprillas porque ya me hace falta la verdad está la nevera que parece cantón ratón porque no tengo nada tampoco a cita y ya toca comprar algunas cosillas yo es que lo que pasa que compro de semana en semana porque hombre sino las cosas se ponen pudrilla y se pudren y no es plan no no es plan así que como compro de semana en semana os tocaba comprar y vos vámonos a comprar y voy a grabar un poquito porque me apetecía así que nada quédate hoy por aquí conmigo que vas a ver también más cositas nada así que nada voy a comprar por supuesto si no estás suscrito y eres nuevo nueva por aquí por estas tierras y quieres ser más feliz aún pues quédate aquí conmigo así que nada que te puedes suscribir abajo en el de la campanita para cuando yo suba nuevito que te salga mi grito videíto que te salga y también puedes seguirme con las redes sociales que la dejaré por aquí así que nada me voy a comprar me voy a comprar las compillas tengo ya mis bolsitas por aquí y nada así que nada me voy a comprar porque me gusta la verdad porque son 400 gramos dos euros y pico pero la verdad que me gusta y con esto les podamos hacer una corta muy interesante así que sigue viendo bueno ya hemos llegado a comprar ya cuando hemos salido la de noche porque claro que aquí aquí ahora mismo es invierno y claro qué pasa que ya como bueno ya se hace de noche más tarde antes como a las seis media por ahí ya se hacía de noche cuando en diciembre enero ya lo que pasa que los días como se dice aquí se va a menguando entonces claro bueno me en cuanto se dice yo que sí creo que sí que se venguando yo que esté bueno a lo que me refiero es que ya por cada día por lo mejor no sé si es un minuto o dos yo que sé ya se va haciendo de noche un poquito más tarde porque ahora cuando ya llega el verano pues ya ahí ya se hace de noche súper tarde como a las 10 de la noche pero ahora mismo no bueno que me enrollo yo mucho aquí con estas cosas pues las dos he comprado he hecho mi comprita y hasta aquí mi comprita mi agüita que nunca me puede faltar yo compro ésta por comprar de soya a veces compro otra agua pero normalmente porque yo la verdad que soy de bebé agua de botella y ya me acostumbré y no quiero otra soy especialista y nada yogur me he comprado algo de verdura fruta un que sin aquí pollito lechuguita carnecita y todas esas cosas y tira ya está metiendo el morro tira tú que haces metiendo el morro en tú que haces metiendo morros es de en esa metiendo los morros porque ya ella es que llega de una sega con la fuerza y ella es muy cotiza estaba diciendo es que es una sega y tiene una cotilla y ya le encanta meter el morro a ver lo que una compra por si la compra agua ya bueno que también le hemos comprado agua y ya tiene que estar por ahí a lo buscaré para dar cero para darle un premio que se le gusta comerse su precio así que nada vamos a guardar toda la compra y después podamos cogí vamos a sacar a tinita que la porcita mía estará deseando ya salir entonces claro como voy a guardar todo lo que hemos comprado y eso está comprando algunas cosillas el agua y eso porque el agua siempre normalmente poco un producto dos botellas a tres hasta cuando eso voy a poder va a comprar otra vez porque es que yo desde que bebo agua de botellas no quiero otra bueno que no quiero agua de grifo porque es que el agua del grifo yo no sé por ejemplo en vuestro país pero aquí como que tiene un sacada de muchas cosas raras y a mí ya está el sabor no me gusta y tengo que comprar ya la botella de agua entonces tengo que estar comprando una intenta comprar no tanto plástico chope todo al fin y al cabo caído es plástico sino una no come en fin lo dicho voy a guardar las compritas y ahora nos volvemos a ver y no tú quieres la tira es que he comprado esto como en 85% chiquemes de 75% pollo porque normalmente me gusta tener alguna paella y hace lo había acabado y digo bueno podamos comprarle hecho que no sé más llama la atención como pone los porcentajes a mí me gusta que ponga los porcentajes porque así enseña de que es más buen sitio y una sabe lo que lleva lo que nos lleva así que nada vamos a darle una vez latina verdad 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 y si vamos a darte uno tú quieres uno para barate uno venga vamos a hacer la prueba es que tira ya sabe lo que tiene que hacer primero se está sentada en esta ventaja porque si yo digo siéntate y ya se sienta se va a ti se va a ti muy bien ya está triste de hecho venga tumbadita tumbada cariño tumbadita muy bien tumbada muy bien venga ahí no venga abajo abajo lo que si no se acostumbra y lo puede ser arriba del sofá no bueno como dije ya es una recetita con la harina de cerraceno es que a mí me encanta hacer pan y yo lo hago yo o lo hago en una panificadora que tengo o hago yo que voy a hacer ahora unos molletes que esto está de muy bien y me encantan es que aquí por ejemplo hace como museo los molletes os dejaré una fotito para que lo veáis para que sepáis lo que es los molletes algunas personas evidentemente no sabrán que están de por aquí o lo que sea pero para que veáis y es que esto está de bueno y claro los molletes en vez de comprarlos pues yo prefiero hacer eso así que nada vamos a hacer aquí el condimento para hacer la macita vamos a harina de zarraceno vamos a esta harina viene 400 gramos harina de zarraceno y vamos a la harina de zarraceno ya vamos a la sal yo utilizo la zar del himalaya pero esto y la zar va al gusto lo que hago ahora es moverle un poquito y ahora dejamos la levadura que ya la tengo aquí yo con el agüita la levadura y el agua y vamos a dejarla aquí el ladito y voy a echarle el aceite por supuesto de oliva virgen extra faltaría más ya tengo viva cita por fin esto se hace en nada en un santiamente en nada de tiempo ahora que pasa por la voy a dejar reposar normalmente a ver como mínimo mínimo media hora pero lo suyo que por lo menos una horita pero yo como ahora me voy a ir al señor partido es decir muerto muerto pues mientras la voy a dejar y fermentar ahí porque esto tiene que doblar a su tamaño tiene que ponerse más grandecita y más potente mejor y bueno ya cuando tiene una masa pues ya eso los molletitos me han salido cuatro porque los molletes son más bien gorditos no son finitos entonces pasen los cuatro así que nada lo voy a llevar también el mito y ya tengo mis molletitos bueno hasta aquí ya el vídeo de hoy no ya es bastante así que nada que una un inciso en los molletes un inciso que quiero hacer es que que no lo dicho antes yo a veces las dos harinas mezclo dos harinas mezclo esta de cerraceno con la de centeno para hacer un mollito de ajín de los dos mezclados pero a veces también lo hago así entonces voy variando ya está a mí me gusta hacer mi pan porque así lo hago son lo hago son castellitos y me lo como son castellitos porque yo lo hago para mi desayuno porque yo desayuno un día una cosa otro día 5 voy variando por ejemplo así que nada espero que te haya gustado que te haya quedado aquí hasta el final que me de un buen like y suscribirte abajo en el botoncito rojo dándole a la campanita para cuando yo suba un nuevo vídeo que te salga y nada que espero hoy bueno me puedes seguir por redes sociales que estemos olvidada ya sin que nada ahora sí me despido te veo en el próximo vídeo